¿Dónde están las fortalezas, Leonel? No veo ni cacas. ¿Qué? Ah, miren, aquí está. Vaya suerte que me tocó. ¡Uy! Super épico. Gente, me voy a arriesgar a pelear con ellos. Aquí tengo dos de estos. Y supervivencia. No puedo agachar. Pero no quiero. Oh, esto se va con el lector. ¡Ay, Dios! ¡Ay! 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 y 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 terminando este vídeo nos vamos a terminar matando natando que ok de que vamos allá uh hu ah ah donde a y y e e really where have Miren, gente, estoy llevando ¿Qué? ¿Cuál? La de muchos No, la otra, son azules Gente, no sé cómo Vas a ver A ver Gente Estirar Tal vez Si es un bugueito Porque no me he puesto Ay, no Un tremendo Un zombie con un hueso No, un tremendo Tremendo No, no No, no, no Gente, comiencen Comenten Comenten Acá si les ha pasado Eso Un zombie con Un hueso Eso es súper extraño ¿Qué? Descrimos al sol Vamos a subir Vamos a ir Vamos Bueno Adiós ¿Por qué no me mato? Quiero acabar con este video Por favor Por favor Tengo que matarme Por Dios No puedo matarme No puedo matarme No puedo matarme No puedo matarme No puedo matarme